Gracias. ¿Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente? Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende. A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de mujer, de carne y hueso, parván. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! Donde fuiste una mentira y no va más. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡A ver, me he dado cuenta que contigo estoy desierta! ¡Que no tengo más paciencia que inventar! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Te lo confieso! No pidas que me vuelve a equivocar, no, no pidas eso. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Y ser valiente! Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende. A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de mujer, de carne y hueso, parván. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta! ¡Que no tengo más paciencia que inventar!